En emotiva ceremonia fue inaugurado oficialmente el flamante restaurante Café Nostalgia, de propiedad de la familia Flores Montero, atractivo local que está ubicado en la avenida Alejandro Asolas 2256 y que a contar de la fecha abrió sus puertas para la atención de la comunidad. En la velada estuvo presente la intendenta surrogante Jimena Valcarce Becerra, junto a algunos ceremis, empresarios, familiares y amistades de los propietarios e invitados especiales. El recinto de comida pretende revivir la época de antaño con un estilo clásico, además de exhibir al costado de estas dependencias un salón de automóviles antiguos refaccionados, que no dejan de sorprender a sus visitantes. La intendenta surrogante Jimena Valcarce felicitó a las familias propietarias del establecimiento, ya que es un importante aporte para el turismo de la región. Muy sorprendida la calidad del local que estamos viendo, un aporte diferente, poner aquí en valor cosas antiguas, recuerdos, que son autos y además este restaurante donde uno puede disfrutar con esta identidad que uno ve las películas de los años 50, 60, poder escuchar música y disfrutar con sus hijos. Una apuesta de la familia Montero Flores, muy agradecido porque realmente es distinto y es bueno que se hagan cosas distintas y la diversificación de nuestro turismo aporta a que tengamos más que entregar a quienes nos visitan cada año, cada día, y quienes vamos sumando somos más. Uno de los socios propietarios del nuevo restaurante Café Nostalgias, Guillermo Montero, destacó que en el local se puede disfrutar junto a la familia, amigos y recordar épocas de antaño. Un importante aporte para la ciudad y para el turismo, para el turismo de Arica. Arica es una ciudad clave en el turismo, ya que tenemos tantos países cerca, entonces tenemos que explotar el turismo. Nosotros hemos radicado en Europa más de 30 años, entonces tenemos ideas nuevas. Luego, don Guillermo, y hay compromiso total de ambas familias, los flores y los monteros. Los flores y los monteros tenemos un compromiso de cuna, somos familias y siempre hemos tenido los mismos ideales. No solamente el restaurante, la cafetería, música de antaño, sino que automóviles también. Automóviles, claro, estamos formando uno de los museos de automóviles más grandes de la zona norte. El salón del automóvil clásico Nostalgia, local que complementa el restaurante Café del mismo nombre, cuenta con la colección más grande y variada de marcas de automóviles antiguos del norte de Chile y se perfila como una de las principales del país. Gracias.